Un conjunto de crisis que tenemos, una crisis de la desigualdad, de la injusticia social, otra crisis, por ejemplo, del sistema financiero, otra crisis de valores, estamos perdiendo la cuestión de la ética, del cuidado, pero hay también una crisis política, hay una crisis ambiental, pero hay una crisis climática. Entonces hay un conjunto de crisis, por eso es necesario comprender que la crisis climática hay que tener dos grandes movimientos, uno, ir a las causas, cómo se creó el cambio climático, calentamiento global, toda la crisis ambiental y social, y atacar a la causa. Entonces se tiene que hacer dos grandes movimientos, uno es de adaptación, la crisis está ahí, hay que se adaptar, y cómo, por ejemplo, disminuir, prevenir, y disminuir los daños, pero lo otro es cómo podemos mitigar y adaptar y romper las causas. Por ejemplo, el autobús eléctrico en la ciudad, no generador de CO2. Otra cuestión, las nuevas economías, creativa, economía circular, la economía del cuidado, hay que cuidar más do que solo ganar, ganar, tener, tener. Es fundamental el cuidado, pues cuidado es un acto de generosidad, de amorosidad, hay que aprender a amar.